Música Hasta hace dos meses atrás no existía servicio de hematología en el sur provincial nace como una idea desde la OCEP y desde mi persona de armar un centro o un polo hematológico acá para que los pacientes no tengan que trasladarse a la ciudad de Mendoza, hacer absolutamente todos los estudios para poder contar con atención en la especialidad y con una cobertura correcta por parte de la obra social entonces se genera el traslado mío acá a la ciudad era médico en el hospital del Carmen en el servicio de hematología y decidimos poner atención casi diaria Música Hay días específicos de consulta que son los días martes y jueves de 14 a 17 para acceder a esos turnos el afiliado debe concurrir a la delegación con algún tipo de derivación de cualquier especialista, puede ser una nutricionista, odontólogo, médico por supuesto y solicitar el turno con el servicio de hematología en este caso va a ser con mi persona Después lo otro que hacemos, que estamos iniciando y que los invitamos a todos los afiliados de la obra social a que se acerquen es hacer todo lo que es los controles de anticoagulación que es un tratamiento que nosotros generamos o realizamos en base a diferentes patologías muchas de ellas son cardiológicas y trabajamos en asociación cercana con los cardiólogos donde los pacientes tienen que tomar unos medicamentos que anticoagulan la sangre y necesitan controles y necesitan una cierta educación para primero y principal no tenerle miedo al tratamiento porque es necesario pero segundo tener en cuenta cuáles pueden ser sus efectos adversos o hasta contraindicaciones eso lo estamos haciendo diariamente en el laboratorio actualmente de la delegación El método de trabajo es concurrir temprano con la orden de extracción de sangre que pueden traerla de afuera o la podemos generar nosotros El vial es previamente que ha tenido una consulta conmigo para poder meterlo bien en el sistema de la obra social y eso se hace todos los días bien desde lunes a viernes hasta las 8 y media de la mañana alrededor estamos haciendo las extracciones de sangre y alrededor de las 10 y media, 11 se entregan los resultados con las indicaciones nuevas y eso sí lo hago yo personalmente porque es necesario que el paciente tenga un contacto estrecho con el médico a veces son consultas de 2 o 3 minutos o sea no es una cosa muy compleja y más si el paciente es anticoagulado y ya está acostumbrado pero es importante que el paciente tenga contacto con el médico no solamente con la persona que le sacó sangre y eso genera también una mayor unión y que el paciente se sienta respaldado no solamente por el médico sino también por la obra social El sistema de coagulación es un sistema que si bien vemos los hematólogos pero se fabrica todo en el hígado todos los factores de coagulación excepto algunas pequeñas excepciones se fabrica en el hígado en realidad que no se fabrica en el hígado sino en una zona específica al lado del hígado pero todo paciente que tenga una alteración hepática primaria o secundaria puede ser un paciente diabético puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca con una alteración hepática por un mal funcionamiento de la bomba cardíaca puede tener alteraciones en la coagulación secundaria y bueno, a veces es importante que nosotros tengamos en cuenta digamos, el paciente completo yo siempre digo que a veces no puedes mirar la especialidad pura y exclusivamente es como querer mirar una habitación por una cerradura vas a ver una parte pero no vas a ver el completo que es el paciente Los invitamos a todos a que se acerquen acá a la delegación de OSEP a todos los afiliados de OSEP para poder tener una consulta el que necesite seguimiento será bienvenido en otra oportunidad cuando ustedes gusten nos volvemos a encontrar por este canal por este medio a quien agradecemos su tiempo la molestia de haber venido hasta acá a la delegación Gracias por ver el video